Tekken ASMR Relax Your Mind De los animalitos, de los pajarillos y algunas otras especies que hay Por aquí también podemos encontrar una especie también de... Varias especies de flora también Vamos empezando a hacer ASMR Y un poco alejados también de la bullosa ciudad Que a veces no se puede hacer mucho ASMR en la ciudad por el tema de los autos De la gente que pasa por allá hablando Bueno, empezamos También un poco para explicar que mi ciudad, bueno, mi ciudad de Suyana Tiene ocho distritos Y aquí justamente estamos en uno de los distritos de Suyana Que es casi ceja, como marca velica Suyana, marca velica Como verá, miren como se escucha el cántico de los pajarillos Miren, por ejemplo, ahí tenemos una ardillita Pero no creo que lo capte la cámara Igual, enfócala La ardillita Son tan hermosas ardillitas Mira, por ejemplo, aquí tenemos una especie No sé qué será, lagartija o jañapa No sé qué especie será, creo que es una lagartija Por ahí se escapó Por ahí se escapó En el video anterior yo les mostré parte del puente Aquí estoy en el otro lado Del puente nuevo En el fondo No sé si lo podrán ver el puente nuevo También este, por aquí Algunas personas tienen sus ganados Por ejemplo, ahí vemos las vaquitas Miren Pasteando Y poco a poco nos vamos adentrando a la... A una pequeña represa que también hay aquí Dentro de Suyana No, nos vamos adentrando Y llegamos a una pequeña represa que hay aquí En mi ciudad de Suyana Vamos, sigamos Por ejemplo, aquí encontramos una gran variedad también de... De flora Por ejemplo, miren este Disculpen mi ignorancia que no sé cómo se llama esto Pero bueno, esta plantita Pero va a servir para la ASMR Vamos a ver No sé si like si quieren conocer al camarógrafo he vuelto a este lugar después de más o menos dos años más o menos pues no, este es un lugar especial porque fue aquí donde rodé, bueno fui partícipe del rodaje de un cortometraje justamente del camarita del que está quedando un cortometraje que algún día se los voy a mostrar para que lo vean que se llamaba, no me acuerdo el nombre del cortometraje ¿cómo se llamaba el cortometraje? ¿el cortometraje cómo se llamaba? Presencias Presencias Vamos a ver hacer unos soniditos con el agua como ya les he explicado, este es un río obviamente que viene desde allá, el río Chira no se olviden que vamos a hacer el test de preguntas de quien ASMR voy a hacer una pregunta que puedo decir como se llama el canal de mi ciudad, el río de mi ciudad, río Chira vamos a ver un poquito, se me recome la vuelta a veces el sonido de los líquidos es re comportante me voy a caer me enfoca, miren esa es la represa, la pequeña represa porque en sí, dentro de lo que es Uyana se encuentra una de las represas más grandes se puede decir de Sudamérica que en otro video lo haré obviamente en los videos respectivos pero es una represa pequeña de Uyana bueno amigos de Youtube nos vamos despidiendo espero que sea de su grado y se relajen ya se viene el cuarto video ASMR en mi ciudad valga la redundancia parte 4 así que espérenlo chao 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 chao